¡Suscríbete! Vale, estáis aquí ¿Dónde habéis ido? Torced para la izquierda A la izquierda Por donde habéis venido A ver, estoy al lado de... Mira, ¿no me veis aquí? Ah, sí está A la derecha, a la derecha Venga, formamos la columna Es un equipo solo de caballería Madre, la cara de Chumillas es épica, eh Deja a mi chino Joder, parece que no tenemos a nosotros Un chino carlista, ¿algún problema? Cuídelo Me encanta el Wally ¿Cuál es con Q? Ojo, eh, ojo Joder, Ferra, tío ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el diserario? No, no, porque... En catalán es Q, con K Bueno, Kings Con K, no, por favor, con K Con K, con K Eso es lo valenciano No, no, hoy llevo un día muy dispeso El Calouret con Q Calouret Calouret, fallé Si no tenemos infantería Para entrar en eso, nosotros no podemos hacer nada Pero... Nos podemos poner dragones, Edu Podemos meternos todos en la bandera y desmontar Pero sale el Wally ¿Dónde están los infantes? Nos tenemos que meter todos y desmontar No, hombre, con dragones podemos hacer también una falsa línea Vale, no os choquéis Tira para adentro, tira para adentro Con el caballo, eh, con el caballo Va, va, va para adentro Y la bandera, va, va a la bandera Madre mía, vaya paso, tortuga Venga, venga, venga Vale, ya está En la 2 A la bandera Y desmontar, señores Tranquilidad, silencio Apareced en la 2 Los muertos en la 2 Venga, venga, venga A la bandera A ver, Blacky, tío Pero estaban entrando con caballo, ¿no? Va, vamos a tomar fuerte Usalo, usalo, usalo ¡Lincharlo, lincharlo! Entran, entran, entran a la full ¡Madre mía! Bandera 3, señores Bandera 3 Eh, no, no Bandera 3 No, o sea, hemos, hemos casi capturado En plan, casi, casi Eh, no, la, la 2 Eh, una pregunta, ¿en dragones o...? Vale, la 2 Eh, a la próxima que entremos ahí dentro Poner los caballos en la puerta No, en la puerta no Porque así, eh, si entran más De los nuestros, ¿sabes? A lo que podríamos ser, eh Conmigo con la bandera Eh, espérate, espérate Una pregunta, estoy en la casa de arriba, ¿qué hago? No, o sea, una cosa No puede pasar, están todos los caballos por el medio ¿Sabes de que es la casa que estaba arriba de la bandera? Pues yo estoy ahí ¿Me tiro adentro? Se dice, espérate por ahí, espérate en bandera, espérate en bandera Vení, vení, estás en bandera 2, ¿no? En bandera, vale Voy a hacer bandera 2 2, ¿no? Están cola otra vez 2 Sí, bandera 2 Venga Va, se dice, estoy cola toda la banda detrás tuyo Se dice, detrás de tu me, venga No veo nada, no veo nada, ahí está Que la bandera es un pequeño de pa' ven, tú Bandera 3, bandera 2 Quita visualidad 2 Bandera 2, joder Siempre en la 2 No digáis 3, tío No, que he dicho 3 creyendo que era el fuerte, ¿sabes? Por eso, perdón Vale, ya está, no pasa nada A ver Atento, deja las barricadas y las tonterías por ahí, ¿eh? No, pero porque veo de nuestra caballería que están en otra parte del mundo No, entramos, entramos, entramos Venga, atento, salío No, tú me... me desmonto acá Y me disparan El sigue en bandera, en bandera Cuidado, duerme, atrás, atrás, cuidado No, no bloqueéis esto Puta línea No, venga, no, la línea es porque no es medio Si podéis usar un objeto que es más fácil matar Uy, mierda, 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 mierda Vimos que antes que tienen bandera Vamos, trae Estamos en bandera, Willy y yo, ¿eh? Vale, todos los que estamos aquí, aquí Tengo los poderes levantados Vamos rápido, que hay que... ¿Por qué pedís? ¿Pero qué coño, tío? Se le bajó, se le bajó Fuera trae, enorme Aguantáis, aguantáis Son muchísimos Rápido, rápido Dume, dume, dume Podemos desmontar acá en la torre En esa torre, desmontar ahí Nada, nada, ruseamos dentro Vale Que ahora no pueden reaparecer No pueden reaparecer Hay que, hay que rusear Ahora no pueden reaparecer Yo estaba vivo con todo Que no capturen, que no capturen, que no capturen Venga, rápido, ahí Joder, que no me, no me dejen desmontar Seguidme, seguidme Sí, sí, sí Lo llevo para adentro No te viste, lo que sea Igual Tú y yo, ese día, que somos... Igual, las rusear ahí dentro y fuera Pua Ha encantado, ha encantado Han hecho DK No, pasa nada Está bien, está bien el intento Vamos a arreglarnos todos Vamos a arreglarnos todos Vale, vale, pues doy media vuelta Vamos a arreglarnos todos Pues la constitución Es igual Es igual Ahora, es que si entramos nosotros vamos a morir Vamos a por la una, chavales Que si no Tú me puedes poner un lugar para desmontar Venga Aquí estamos todos En la barraca En la barraca que hay ahí en la bandera Una barraca A ver, que estamos todos o falta alguien Todos Estamos todos Estamos todos, ¿no? Venga, la columna Bien hecha, detrás del bandera Buenas 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 Eh, sigue, sigue, sigue Seguir, sigue Venga, vamos Seguir, seguir, seguirme Seguirme Cuida con esta línea F como vento Vale Los migrares son bastantes Si Ah, que el Blackpool Yo siguiendo al Blackpool, ¿sabes? No, tío No Ocho Yo seguía el de delante Y se ha dividido ¿Y dónde está esto? Allí Ya está Madre mía, Dume Cómo te he sido de rostro Espera su momento, Dume Se dice, hijo Espera su momento Vale, vale, quieto, quieto Quieto, quieto Aca ¿A quién puede decirme qué pasa con la reunión Que lo acabo de leer? Es que... Está muy mal esto ¿El qué, perdón? Es la reunión que lo acabo de leer Que por eso ven Poli Poli Madre, que tirino Que ricasco Mirad para caballería Mirad, mirad Mirad, mirad Mirad que ocurre Preparado para entrar en combate con la caballería Vale, entramos, entramos Reporterino No, joder, me han tomado la cabeza el caballo Venga, tío Somos el doble que yo Venga, vamos, vamos Venga, vamos Vamos abajo Hostia Madre mía Blacky Venga, acepto que nos lo follamos esto Venga, va, va Va, va Mío, mío, porra Entro de caballos Esta para buena, muy rica A ver Buena, buena Vale, ya está Cuidado ese caballo Vale, para mí, para mí ¿A un caballo? Muerto siempre en la dos No te ven ni me la mía Muerto siempre en la dos Muerto siempre en la dos Ah, vale, ha puesto ahora Si es que el mapa no era muy lindo De caballo No nos podemos poner par de batería Pues ahora, no nos podemos poner par de batería Que más suave Que más suave No, caballo, ahora somos lanceros Ah, lanceros, lanceros Lanceros Estos dos lanceros ¿La torta? ¿La torta? ¿Cuál de la torta? No, tortosa Tortosa, tortosa 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 no es lancero Ah, sí, ahí está De igual, ahora es lancero Ah, vale Yo no quiero ser lancero Me molaba la boina Los usares Los usares, si no ¡Ah, la escatola! A ver A ver, silencio Valencia mejor, tío Que soy Valencia Estoy con la bandera Ya, así te has quedado Ponte Todos detrás del bandera Eh, tú Dume, yo me pongo el oficialito Y te doy la mierda esa Sí Sí El caballo es un poco raro Sí Un poni, queridito El caballo Parece que le han puesto a lejía por encima Ah, vale Lejía A ver, estamos todos en... No sé o no Yo no sé ni qué ser veréis ni qué pasa Se llama expiar, expiar pecados Pazate el hilo pollo Ahora lo han restado supongo, ¿no? ¿O no? Ah, bueno, sí Vamos a intercalar los lanceros con el coraceros No Vamos a ir a ver ¿Pero por qué? Bueno, yo me callo, tío No A ver, no todos lanceros, eh No te entortosas Formamos o vamos a intercalar, tío Dios mío Sí, 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 venid atrás, venid atrás Atrás, venga ¿Eh? Es que toca acá A la izquierda, a la izquierda El Dume está a la izquierda Izquierda bajando, ahora está atrás Venga Formamos columna ¿Vamos en columna o en doble columna? Vale Columna Vale, me pongo en ese... Vale Necesito tres montañas pa... pa cubrir Venga, Suárez, a columna, tío Espérate un segundo, un segundo Que la gasto Este mapa en serio, este mapa es una porquería ¿Por qué, chaval? Ya, bueno, pero... En realidad, igual tenemos más cobertura... Contra la infantería, ¿sabes? Falto aquí, alto, alto Falto aquí Pero la infantería hago que las montañitas Vamos a tener que subir hasta el rato Alto A ver, silencio Estamos en live, joder Si no podéis frenar muy bien, dándole a la S Que lo he dejado ahí, que lo he dejado Pero, que... ¡Déjale! ¿Dónde está acá tan lejos? Lo he dejado ahí Qué bonito el amarillo fluorescente Por favor, como no lo pintes Pone la vista hacia la derecha Quieras a la derecha, por favor Todos a la derecha Uy, barrio sesamo, tío Pues no sé, ¿eh? Lo he tirado Yo es que... Lo has tirado, pero no lo he visto Entonces... Llame, llame A ver, nos estamos quietos A ver, nos estamos quietos A ver, nos estamos quietos Interlineados, ahora Tento A ver, los últimos Poneros donde estoy yo Los últimos, ¿eh? Estoy aquí, a la izquierda Los últimos Venga Tampoco os no vais todos A ver Un par más A ver, un par más, nunca sea Suárez, yo también Vale, eh, tú me lidero la segunda columna Y que fue una atrás De las dos columnas No, tío, seguimos todos a uno y ya está No, es que... No, es que... Vamos allá, tú sento, deja de hacer eso Segundo de aviso Vale, vamos Nos chequen entre columna, joder Venga, tú ahora es la tele Joder, me ha hecho la tele Ya no me río Ya no me río Joder, pero... Qué brutalidad es Dume ¿Qué? Cuando vayamos a llevar contra la línea Te vas por la derecha y por la izquierda Y después te sigo Ok Cuidado Son montañas, no podemos cargarlo hacia arriba, tío No, ya, ya, bueno también eso Pero digo, es que... La primera carga... Era plano Bueno Ah, ahí viene la mayoría No lo intentes Mierdame que vayamos Ah, 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 ah Dad doble línea Cuál única vez que... Que he hecho con cabida doble línea Tú eres capitán, madre mía Me siento orgulloso por él ¿Cómo que voluntario de élite del Lord? ¿Cómo que voluntario de élite del Lord? Pues es del Lord El... 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 Le va a llevar el trolleado... A un nivel máximo El... Le va a llevar el trolleado... Op, 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 op Jale izquierda, jale izquierda izquierda La caballería carga Pues es lo que creo Le tornudan presionando las C a full, eh O no Joder Me cago él Uy, otra vez ha fusilado equipo No, vaya, vaya, vaya Vaya mapa, tío Claro, que... Que... Tú me... Tú me chocas tú y le entro con la espalda Tú me tengo una sugerencia Línea tú derecha, carga en rifle Sí, por favor Por favor En doble línea Yo eso lo hice, pero... Venga, estamos atentos Vale, segunda columna, seguidme Vale, y cuando paséis por caballillas Por la infantería que están aquí Los pilláis por aquí abajo Bueno Segunda columna Segunda columna en mí Joder Hay infantería Hay infantería abajo Los tenéis abajo 50 caballos, 100 Hay que esperar a él No, se me paró el caballos Este es un marco ¡Pierda! Cuidad la subida No frenéis Madre mía Madre mía Ay, yo voy a cerrar la puerta No la vengo Ah, hijo de... Nada, worth it Nuestras líneas se han colocado bien La idea era hacerle una vareth Pero bueno... Hay si mamaran un valle ese Una vareth Una vareth Una vareth Uy, estoy con retamar Mierda Mierda Porque con este mapa Joder Los lanceros nos hunden Es que era que me han dejado aquí, ¿no? Micro Pero es que mierda retamar Que baja Va de mod, que joder Y dragones Nos desmontamos... Es que... Vale... Dume, dume, dume Dume, dume Dime, dime No hubiésemos quedado que todo ataque a la infantería saliese, ¿sabes? Es que esto no va a salir bien Ah, venga, esa columna, esa columna rica Pero bueno ¿Y la bandera? No hay bandera en la... No hay bandera en este olazo No hay bandera en este olazo No hay bandera en este olazo Muy épico Está muy, muy bien hecho En cataral está muy bien hecho No sé Un cataral encerrado como el solo La pregunta es dónde está el paño Si hay... Ahí no sé que está bien 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 Alto, alto, alto Alto, alto Que se haya quedado sin sitio Se pone atrás Amén Vista derecha Y... Y reordenar la columna rica Vista derecha Un afecto a dos Suarecito Que lección Paren al frente Venga a ver A ver, a ver Deja un huevo ahí grande Que huecazo, güey Vamos ahí Cubriendo Que huecazo, perlo Que huecazo, mi madre A ver, siento Tiene que tener que llevar Tira a ver Siempre eres tú, tío Siempre Cuarta vez Cuarta vez Unos armados ahí Venga, quietecitos Sacamos todos el mosquete Todos Salva el aire, salva el aire Uy, unos fotitos, ¿no? A ver, apuntarme Pero no disparar ahí, por favor Uy Eso es peligroso Apuntar por encima Apuntar hacia arriba, tú Que si no haces un misclick Como sueles Toma por culo Funes y tú Una cosa es hacia arriba Y otra cosa, eh 90 arados, tú No, pero es para... 45 en todo caso sería Contar con la caída de la banda Vale 90 grados 90 grados Mosquete en la espalda Ahora Cabería antiaérea Cabería antiaérea Cabería antiaérea Vamos a ver si cuenta la gente Venga, un poco de orden ahí, eh Cabería antiaérea padre mía se ha tocado el guiri como lo ves Dume Dume, te lo ves a mi viste izquierda y vamos subiendo a todos estoy aquí venga que sacamos tú vete con el mosquete preparado a ver si me manda la empañe venga, detrás de Dume, la columna eso que va más arriba al otro, al otro no saben pronunciarla eh juntos ay vale, ya está detrás de Dume aquí, aquí al otro que al que no está ahí ese ha sido otra S que se ha ido por ahí vista derecha, vista derecha ¿veis la línea esa que está allí enfrente? apuntad apuntamos, venga ¿dónde? a la derecha de frente venga, no os recargáis nos movemos roña uy, yo no se cago yo tenemos que acercarnos más esto tiene... vete conmigo a la derecha de mis líneas amiga vete conmigo vete conmigo aquí tenéis mi caballo eh pero se ha tocado por culo fíjate, fíjate lo que dice mejor ese caballo que nada ¿dónde está el caballo eh? ese caballo es el de trae ese que se ha callado te dice, está un poquito lejos eh ya bueno, voy para allá estoy frenando, estoy frenando estoy frenando no, al toque está cargado no, no, no hazme TV no, no, no no, no, no corre, venga ¿dónde estáis tú? eh, falto yo y se dice que estamos aquí estoy guardando el caballo ¿quién va? ¿ves? Dani, ponte, anda salto por acá venga, lío ya estamos no ¿habéis recargado todos? yo yo no yo se dice se dice a finla y recarga cuidao impre, quieto venga estáos quietos ya, monfones gracias a los están campeando tío en una montaña adeus salvi carla 5e a los de la izquierda a los de la izquierda del todo como si os quede pillado warband vais a disfrutar ¿sabes? del tiraco que os coméis madre mía madre mía cuando vayas a disparar dejad un poco más de separación o sea, un caballo que sea por medio nos formamos en media hora me parece que los tres se han exparseo como hormiga algunos están en la 12 valles en Mikellet y así ahí casa 2 está en la 12 valles me pegué en la vengala ¿o qué? dume me pegué acá me bajé boom en la cabeza aquí no me pegué un tirador de adeo yo amo a funes ch ¡za rabia puta! madre mía ¡He usado mi carra sin que! ¡Ay si mamaran vallés! ¡He usado mi carra sin que! Sí, hay un guiri en nuestra línea, eh. ¿Qué le dais a los comandos? Van a hablar en inglés. Un lot. ¿Pero a qué tecla le dais para que hablen español? Con los micheletes. A la centro. Mirame a mí, escucha. Es verdad, escucha un rule británico. Es mujer. ¡Ay si mamaran vallés! ¡Ay si mamaran vallés! Mirame aquí arriba. Así bien. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Venga, ¿cómo estáis? Para adelante, venga. Formando a mi izquierda y a mi derecha. Ir formando a ambos lados, venga. Tenéis posición. Mantened la posición de la línea. Formad una ardilla. ¿Te conectes en la línea o no vais a disparar? Ah, y formad bien. ¿Veis los de la roca? Los que están en la roca. Sí, arriba a las dos. Vale, fuego esos. Vale, recargar. Vale, ya. Vale, ya. Vale, ya. Vale, ya. No veo nada de regular gusto delante. No veo que no lo ve. ¿Dónde está? Bueno, si te da para el gusto, pues ponte aquí. Lo ha parado con el pecho. Venga, otro, otro tiro, otro tiro. Venga, otro tiro. Están los árboles ahora, por la parte derecha. No llega, no hemos matado ni uno. No, no, no. Venir, viste izquierda. Nos vamos por la izquierda. Venga, viste izquierda. Venga, viste izquierda. Si está recargando aunque sea, lo pasáis. No lo sabía por la mía esa que está campeando. Venga, Tony, se dice. Que ya no te has dado nada. Tenía que poner en primera. Yo, bitch. Vale, vale. Pones espadas, eh. Venga, espadas. Si no vayas a morir, ya que estás todo. Madre. Si. Par in charge, venga. No puedes disparar. Yo con las pavas. La puedes liar y formar rápido. Eso si. No, te tienes, no. Eh, 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 eh. Se, eh, se formó para allá para el coño. Se cae. ¿Qué pasa? ¿En los que estáis? A ver, entramos a caballería, entramos a caballería. Estamos, tío, solo tú ves. Venga, rápido Priorizamos caballería, venga Al desmontado, vale, buena No le sigáis, eh, si se van, no le sigáis Vale, ya está, conmigo, conmigo Estoy con la espada levantada Esos dos, a ver si matáis a los dos La espada levantada, gente Quedan dos, si nos vamos, se tienen que desmontar Ya, pero no vamos a salir Como siempre Ahí No pasa nada, impre No, ya está, ya está, no lo he visto bien Dejar al desmontado, dejar al desmontado Es mío, venga, va conmigo La columna detrás de Dume, venga, amigo Ahora cuando alguien se va a hacer Dume y lo mata Mato una línea A ver, siento, amigo Que me he ido sin querer Veamos prácticamente nosotros, eh, tú me o apoyas, me lees O que está un juego A ver, el último, que me adelante Ahora me ola Venga, Tony Perdona, conmigo No pasó nada, ahí Cabrón, que ya has montado un fuerte ahí, ¿o qué? Eh, Tony, si ves que la caballería corta, hazte una curva más cerrada, ¿sabes? Ya, ya Va a llegar antes Hostia ¿Quién habla? No, se dice La has cogido con el diente, se dice Se ha llegado, que hay diez minutos para la serie, eh Ya Ya No, no son una gente, se ha Pero yo bien, tengo que seguir, lo saben, ¿no? Eh, la has cogido con coña La has cogido con coña Venga, chumillas Que si tenéis que ir, somos a... Sabe comprobando las... Pero yo no voy a poder ir Atentos que estaban Venga, chumillas Joder, me atentos Atentos, aquí, alta, aquí ¡Yo! Venga, atentos Recargar rápido, recargar rápido No los veo Tengo balas No, no, ¿tenéis balas ya, todos? Sí, tenemos todos Sí, sí Vale, pues avanzamos en línea Venga Mantener la línea Joder, macho Disparamos y nos vamos pa' atrás Disparamos y nos vamos pa' atrás Venga, rápido Buena, Blackie Vale, tirad pa' atrás, tirad pa' atrás Uy, casi me escomo Aquí hay un caballo, aquí hay un caballo Aquí hay un caballo Con el pecho ese día Esa es la buena ¿Me entres esto? Esta vez sí, sí, el atacar la posición que tienen ellos No, pero es que quedamos solo nosotros Forma bien la línea Forma bien Tony, forma bien la línea Es que se ha muerto la serie Buenas, Suárez Digo, Javi, Blackie ¿Qué? ¿Qué coño? A ver Ahora estáis bien formados Vista izquierda, venís pa' aquí Venga, vista izquierda, rápido Tienes que estar rápido Que cuando disparemos vamos a cargar, eh En cuanto disparemos cargamos Venga, atentos Alto aquí Vista derecha, disparamos Vista derecha, vista derecha Vista derecha Disparad, disparad Para de cargar Cargar ahora No sé, estás tú que llegamos Venga, tío Adentro Madre mía Estoy yo solo, tío Yo flipo No, pero ahí el Pero cabrón Ahí va atrás quien yo te diga Entonces ya que no podemos hacer nada No sé quién ha dicho Pero el admin dijo que no se pongan zapadores O sea, la próxima Están campeando con zapadores Me voy con la infantería Luego vuelvo Hasta con zapadores Que sucio Que sucio ¿Quién se ha ido por ahí? Yo Que descoñen Suciaco, chaval Estabas en carga Milla Hasta que abandoné la carga Puto chumillas Que el bueno va a ir para abajo Vale, Dume Que perdón Dume Me voy para lo del merces Ordenadamente, venga Detrás de Dume A ver, ordenadamente Adelantar a la FK Adelantar a la FK Ah, vale Pues lo ha avisado Pobre árbol, ¿qué te ha hecho? Dos, tres Y un buen jode Dos, tres Y un buen jode Tengo unől Una pasada, una pasada. Si no le dais mala suerte. Si no, muy buena. Cuidado ahí. Cuidado. Está lleno por acá. No te capaces. Vale, ya. Bueno, y como se nota que fuiste el lancer, ¿no? Ah, que tenía un mensaje de yo aquí hacia él. El desmontado es una alarmía que está a su izquierda. No, no. Adelantame, Blacky, adelantame. ¿Qué te pasa, tío? Tienes lag. No, pero... A ver, que el segundo oficial siempre se va a poner atrás. No, porque a mí me ha entrado un lagazo, a mí me ha entrado un lagazo. No tenedlo claro. Pues ponte delante mío, viene. No, no, está bien, está bien. Eh, Jeff, tienes línea aliada delante. Ya, ya. No estaba haciendo ahí el postureo. Cuida, eh, Jeff. Caballería al lado. Que venga, eh. Vale, entramos a caballería. Lo seguimos, eh, lo seguimos, que van a parar nuestro aim. Si se van con su infantería, no lo seguimos. Venga, intentad aislarlos, pero si se van muy lejos, nada. Lo siento, Willy. Buenas horas. Buenas horas. Cuidado ahí, cuidado ese. Ay, muy buena. Muy buena, Blacky. Perdón. Blacky, Blacky. Cuidado, que no salís de aquí, salís de aquí y nos disparan. Corre, para atrás, para atrás, para atrás, que vienen, que nos disparan. Sí, sí, tú bloque hacia abajo un ristre. Joder. Dejale, pobrecito. No. Dume, ¿por dónde quedas? Ahí se me siento. Yo lo voy, que me habían desmontado y he pillado caballos. Ala. Tenía que ser el tiro, me cago uno. Detrás, porque esto no. Vale, venga, seguimos a Dume. Da igual, se dice. Da igual, se dice. Si lo pillo yo voy a flipar. Venga. Mentira. No sé yo también. Bueno, lo pillará chumillado. La, la, la maldición me ha dado, tú. Joder. Hostias. Ah. Buah, no está a la derecha suave. Toma. Matiuuuu. Matiuuuu. Jevenoso. Joder. Vete. Pobre Jevenoso, nadie se le quiere. Me disparan a la cara. Me disparan a la cara. Parece que no hace más poder. Madre mía, Dume estás muy OP, eh. Lo ha matado a ese equipo el virus. Si, bueno. Vale, atentos. Me he entrado por detrás, me he entrado por detrás. Venga, ese bistreaco bueno. Y ahora lo, a la ligera, a la ligera. A la ligera, a la ligera. A la ligera, a la ligera. Bien, buena, buena, buena. Venga, seguimos, seguimos. Tengo una pistola. Sois míos, putas. Muy buena Dume. Es el fusipo, ¿eh? El puto amo. Sois míos. Bien, gente. Vale, buena. Vale, seguid, seguid. Venga, ese último, venga, ese último. Pisando, pisando. ¡Es mío! Buena Dume. Vale, seguidme. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el último? Seguidme, seguidme. A la derecha. ¿Dónde está el que queda? Vete, vete. No, a la izquierda. No, a la izquierda. O sea, en la polina de la izquierda. Por ahí. ¿Al FK o qué? No, a ver, te lo busco. Te lo busco, te lo busco. Uh, es que le spameo. Vale, está. Vale, Dume, vas bien, ¿eh? A tu izquierda. Está ahí agallado, atrás de un árbol. Muy buena carga. Muy buena carga. No, muy buena carga. Otra vez a izquierda. Venga, izquierda, chavales. Pip. Pip. Joder. Bien. Le han matado a Álvarez. Sí, ya sé. Álvarez, ha matado a Álvarez. Sí. Venga, sal, igual. Sal de aquí. Al otro lado. Te he tocado trevento, ¿sabes? Bueno, no una bola. Ah, que bueno. Claro, es que se han tirado media hora con lo del conquista y es lo que es. Bueno, gilipollas.